¿Cómo están mis druxias? Yo soy el hacker russo, el hacker ruskihacker, más conocido como el hacker russo. Ustedes no saben cuánto yo odio el capitalismo, no saben cuánto odio el capitalismo, pero no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de otra cosa. Aprovechando que Ramón se fue a declarar, porque le hicieron un juicio ahí por dejar hacer su derecho constitucional, y entonces ahora está declarando, y entonces yo aprovecho para usar su canal, le voy a subir un video sin que él sepa. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de, ustedes saben que Chernobyl es un lugar en donde yo trabajaba cuando era joven, que recién empezaba en la KGB, y entonces, bueno, un día les voy a contar lo que realmente pasó, pero no hoy. Entonces, yo, como estoy trabajando en un reactor que se llama el reactor Sochori, necesitaba un medidor de radioactividad, y entonces lo pedí a nombre de Ramón, lo pedí, y acá está, me vino de dónde, de Ucrania, vino por avión. Y entonces, como todo el mundo habla de contadores Gagery, de radioactividad y de todo eso, pero nadie sabe bien de qué están hablando, esto ETA, esto ETA, ETA, sensor de radiación, sensor de radiación, radioactividad, está construido en Ucrania, durante la época de la Unión Soviética, gloriosa época de la Unión Soviética. Ahí está. Si le dan suficientes likes, puedo explicar cómo funciona. Pero por ahora vamos a hacer un video corto, porque Ramón va a volver, si este web no queda preso, va a volver en cualquier momento, y entonces ahí va a haber un problema. Acá tenemos la hoja, hoja, entonces le dicen hoja de datos, hoja de datos, está acá, aquí tengo todo, tengo toda la data, toda la información, todo lo tengo todo aquí. Como verán, está todo muy clarito, está todo muy clarito, ahí está. Ahí dice, Anod y Catod, que son de otras partes, los bornes, bornes del componente. Y se puede comprar, cualquiera puede comprar esto. Tienen que entrar a internet y comprar esto, que es un sensor de radiación, de radioactividad. Bueno, mis druxias, los dejamos acá por ahora. Solamente quería mostrarles esto, porque esto es una cosa de la que habla todo el mundo, y nadie sabe bien cómo es por dentro. Y este es el núcleo del sistema, es este. Ahí lo tienen, es este. Ahí está, este, este. Ahí está, muy sencillo, muy sencillo. Muy buena calidad, muy buena calidad, calidad soviética. En la época soviética no había obsolescencia programada, no había, no había. Ahí está. Bueno, a mis drux, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campaña guía. No me acostumbro a esta humedad que hay aquí en Buenos Aires. Yo en Siberia no tenía tanta humedad. Aquí es mucho problema la humedad. Bueno, les mando un fuerte abrazo y chau chau, adiós. En realidad debería decir chau chau pa'cá. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendable. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero.